Esto es parte del entrenamiento de este jueves del Municipal Pérez Celedón Femenino. Las del sur del país debutarán el próximo lunes 7 de agosto en Casa contra Zapriza, un partido que en primera instancia estaba programado como visitante. Con toda la fe del mundo yo creo que estamos haciendo un equipo, un equipo joven y sobre todas las cosas tratando de que juguemos fútbol, de que este campeonato sea más competitivo y sobre todas las cosas que demostremos lo que realmente es el fútbol que tenemos aquí. En las últimas horas la dirigencia anunció movimientos en el equipo femenino, seis salidas. Y tres incorporaciones Bien, solo nos falta Nicolo Valdía que está con la selección de Panamá, bueno viene llegando de Nueva Zelanda y con ella recuperar a Kesslí Arroyo y ya estaríamos prácticamente completos. Yo creo que son jugadoras con mucha dinámica que es lo que queríamos y sin desmerecer, este, buscar un fútbol que nos dé más resultados. El partido entre el Pérez y Zapriza cerrará la primera jornada del Clausura 23. Zapriza es Sporting, este, no, yo creo que es lo bonito, uno no puede elegir equipos, es muy difícil, si a uno le dieran para elegir equipos sería, sería algo muy cómodo, pero bueno, mi respeto, va a estar con todas sus seleccionadas, se alargó para el día lunes, es el partido que se juega más tarde, los otros van a jugar antes para darle la recuperación a las jugadoras y bueno, y nosotros tratar de hacer nuestro trabajo. El protagonismo es la gran aspiración de la escuadra del Valle del General.